hola queridos amigos bienvenidos a nuestro canal belpaca blogs hoy tenemos un episodio épico especial pues hoy vamos a picar un pollo vamos a trozar un pollo señora sí para todas aquellas personas que me han dicho marca pero es que no es tan fácil picar un pollo una persona que me escribió por instagram que después que vio su vídeo de pollo a la parmesana me dice y como tú pretendes que yo voy a sacar ese muslo así como yo voy a deshuesar esa pierna de esa manera eso no es tan fácil como como ustedes lo hacen ver entonces debido a todo eso a sus comentarios que siempre hacemos caso a sus comentarios entonces hoy vamos a explicarle paso a paso como trocear un pollo y él ve lo que pueden hacer con cada pieza como la pueden aprovechar ok entonces atención la primera sugerencia que le queremos dar es utilice este tipo de tablas de silicona de silicona para cortar pollos carnes es lo más recomendable no utilizar tablas de madera sino de silicona un buen cuchillo con un buen filo que corte muy bien ese es uno del gran secreto es que el cuchillo corte y por supuesto un bol para los desperdicios porque hay que trabajar de manera ordenada si trabajamos de manera ordenada todo se nos va a facilitar ok entonces comenzamos a cortar o trocear nuestro pollo jose la manera más práctica más fácil para trocear el pollo como comenzamos a hacer ese proceso bueno primeramente le damos la vuelta al pollo ok muy bien sal por las alas ok de espaldita lo más fácil hacemos una incisión y vamos siempre buscando la parte ya se lo llamó otra horita pero explicarles con la ala delantera porque no se vieron nada lo que hiciste en la parte de atrás nada siempre aquí la parte donde está la unión de la ala con la pechuga y vamos sacando ok ahí se ve mucho mejor un correo ya ok cortaste las alas luego regresamos a su posición original y comenzamos con los muslos cortamos aquí y como les digo siempre a otro corte aquí va como desnudando claro ok aquí lo agarramos hay personas quiero quiebra claro tiene como una partecita la unión de la columna ok ok ahí lo pueden partir pero se quiera fácilmente porque si lo saben es como que todo el centro entre que lo que una la pechuga del la pechuga con la unión de la columna sacarte la pechuga completa ok y ahora siempre bueno hay que siempre el pollo no que lo vamos a guardar así sucio con grasa no vamos a siempre a limpiarlo para cuando saquemos la nevedad ya te limpio ya esté directamente a la candela esté limpiecito pero debe de limpiarlo para poder buscar mejor las partes por donde te vas a guiar para seguir cortando el pollo el exceso porque eso lo vamos a colocar en el bol una vez que lo tienes así vas a buscar la levanta y aquí a que apareció levanta en el pollo nada más con un ligero movimiento y ahí aparece el huesito ok entonces van a cortar detrás del huesito si aquí seguían ahí está bueno el huesito y cortamos listo ahí tenemos ya el muslo completo una pierna completa pierna con un encuentro muslo completo entonces ahí está el huesito volvemos otro corte y ya pasa ligeramente el cuchillo sí y no tienes que estar rompiendo el hueso ok ahora lo que me queda es el caparazón del pollo o la rabadilla o la rabadilla muy bien entonces eso tú qué es lo que haces con eso lo vas a limpiar obviamente no cuál es la manera más fácil de hacerlo mira yo utilizo un tenedor ok con el tenedor le vamos a retirar los pulmones y vamos a retirar todo ese exceso que los riñones claro porque utilizan pulmoneros para retirar en el proceso en el proceso de beneficiar entonces quedan los riñones y bueno eso es excedente que quedan ahí que no sé no son consumos no son actos para el consumo bueno aunque hay personas que hay personas de personas que dejan eso para guisar pero es porque no lo saben limpiar señores la idea es que lo limpian entonces esta partecita cómo se llama eso en mi país lo conocemos como pichilinga pichilinga pero hay mucha gente que le encanta esa pichilinga del pollo hay gente que muere por eso yo conozco personas que cuando qué empresa quiere yo quiero la parte de la pichilinga yo siempre he escuchado que la boté no como hiciste eso bueno aunque confesando aquí a mí me encanta el pescuezo del pollo y las partes y estas partecitas esto del lado el costadito entonces esa pichilinga que se retira se bota no yo bueno yo lo retiro o que nosotros la retiramos así que el que se muere por la pichilinga bueno se la dejará pero eso se retira entonces una vez que se retira la pichilinga que hace para el pollo como hace le elimina los costaditos eso siempre le doy un corte aquí o sea esto es siempre yo lo utilizo lo utilizamos aquí en casa es para para el caldo para la sopa y ya y ya listo ok entonces para sacar desprender por completo la pechuga vamos para la parte de la pechuga simplemente aquí está la parte de la costilla como ven costilla y la unión de la pechuga buscamos aquí 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 fue donde pasó el corte del ala del ala del ala más o menos se van a como que agrizar por la grasita que tiene la pechuga más o menos es que se van a agarrar para que se guían por la grasa y por ahí comienzan a hacer el corte aquí o sea pone como que el cuchillo aquí aquí ahí ahí donde va a hacer la corte pasamos el cuchillo por esa línea de grasa vieron que fácil fue aunque luego lo volteamos que aquí está otra vez la costilla aunque en el término como lo tenía jose para explicarle mejor en el término de las costillitas del pollo justamente en ese punto es donde va a pasar el cuchillo la línea de grasa aquí está el ala y aquí está la costilla simplemente ponen así aquí y como que marcan el ala y donde terminan las costillas muy bien ok entonces ahí me pasas muy bien separamos y listo entonces ya ahí tenemos otra pieza del pollo le retiramos el excedente y sacamos la pechuga esa parte siempre tiene este miren el exceso de piel de cuero yo agarro le coloco aquí y levanto voy a levantar levantando con mucho cuidado y obviamente que el cuchillo tiene que tener un buen filo debe de cortar muy bien para que puedan desprender bien esa grasa sin problema ok entonces en esa parte o se utiliza el tenedor o no tiene aquí lo siempre lo que tienen son unas tripitas pequeñas ya es como el restito del buche que le va quedando ahí no como la es claro esa es la tripita por donde donde cuando están haciendo el proceso beneficiado alan el buche y a veces no la jalan por completo y queda ese pedacito entonces hay que separar el pescuezo y las costillas si mira un simple corte ok en costilla ok una costilla y la otra costilla un corte firme y sale completo ok entonces ahora vamos a limpiar nuestra pechuga que era lo que está diciendo o sea que una recomendación para que la recomendación es que siempre cuando trabajemos con tabla de silicona o cualquier tipo de tabla siempre tenemos que ponerle abajo un pañito si hay que fijar la tabla húmedo para que la tabla no se te ruede a ningún lado pero tiene que ser un pañito húmedo porque si le colocan nada más que papel absorbente se va a rodar porque no hace no te frena la tabla no frena la taza tiene que ser como que un pañito como el repasador que utilizan en la cocina algo así húmedo en la parte de abajo la pechuga la pechuga o pecho y mira siempre queda la mayoría siempre limpiecita esto no por lo menos a mí no me gusta la piel en la pechuga hay que retirársela entonces primero comienza quitándole la piel del exceso de grasa pasa con la puntita del cuchillo va levantando y va cortando ok muy bien hasta el final traten de hacerlo todo con el cuchillo si ya y nuestra pechuga queda limpiecita aquí este exceso lo cortamos y ahora esa pechuga está extra grande claro si yo quiero milanesa o yo quiero que la mitad de la pechuga entonces porque es muy grande si pica la que simplemente colocamos aquí en el centro si como el cuchillo tiene que estar siempre amolado tiene un buen filo colocamos aquí entre los dos huesitos este es el huesito que llaman el huesito de la suerte lo colocamos aquí hacemos presión aquí con mucho cuidado señores mucho cuidado y tenemos media pechuga media y media de la pechuga media o sea que eso lo podemos obviamente de la pechuga depende de lo que vayan a hacer se pueden sacar mucho más ok tenemos muslo encuentro como en venezuela decimos musli muslo y contramurlo completa la pierna completa y dos alas alas son dos cuatro seis llevas ahí siete con el carapacho claro pero eso ya bueno ya ah bueno ya este pobuesito para la sopa pero piezas que beneficiosas que le puede sacar provecho esta y que tú recomiendas para seguir cortando el pollo mira por lo menos lo podemos o sea vamos a vamos a organizarnos como dice la el ape un muslo ahí sacas pierna y encuentro si entienden a la gente cómo separar la pierna del encuentro para que lo puedan cortar con facilidad también se le puede quitar la piel para lo que no pero sólo algo así y luego le quita la piel para que deshueses para que la persona que dijo que cómo era posible que era tan fácil en el pollo a la parmesana entonces corta una pierna y un encuentro y el otro le saca el hueso completo ya entonces para deshuesarlo simplemente le dejamos la pierna miren es fácil es súper fácil solamente va en la práctica va a guiarse por el hueso por el hueso y ahí tienen siempre la guita de la grasa por ahí es que yo el hueso buscan siempre trateando el hueso pullan y van a sentir aquí está el hueso ahí es donde vamos a cortar y vamos miren el hueso van descubriendo el hueso claro se lo van desnudando ok metemos los dedos es todo así para levantarlo claro para como que separa un poquito de la carne del hueso y poco a van metiendo la punta del cuchillo ahí va y pasamos el cuchillo ahí está muy bien luego raspamos y ya tenemos nuestro primer huesito ok volteas aquí igual pasamos el cuchillo y ahí nos aparece el hueso aquí está nuestro huesito también con la ayuda de la mano podemos terminar limpiar o limpiar o mira es fácil saca de la punta y está raspa nuevamente y luego sujeta los dos huesos con presión con fuerza claro miren y vamos sacando no se desesperen porque si se esperan van a dejar más carne más carne en el hueso y la idea es agarrarlo con presión e irlo desnudando poco a poco y hacemos un último corte listo ahí tienes todo el hueso completo el desperdicio del hueso lo echas en tu bol para que tengas todo ordenado y limpio y entonces en ese caso ya tenemos ya el muslo deshuesado que eso lo podemos poner a la plancha ya ustedes deciden que van a hacer con eso si le por lo menos a mí me encanta así y siempre lo comenzamos a cocinar por el lado de la piel para que quede bien crocante pero hay personas que no le quitan no le gusta la piel y bueno simplemente se la retiran y ya si tienen un sartén adherente lo ponen a calentar fuego moderado y simplemente lo van a sazonar el pollo y lo ponen por la piel sin aceite ah claro porque ya con ese aceite que va a soltar ya es suficiente para ponerlo para cocinarlo de la mejor manera le hacemos incisiones cortes leves claro miren que queremos que al momento de sazonarlo la sazón entre entre que impregne el pollo ok ahora con el otro muslo vamos a separar la pierna del encuentro el muslo y el contramuslo que va le va a retirar la piel para que la gente vea hay personas que a mí no me gusta con piel ok entonces lo hablan así con la mano y hasta el final lo van retirando ahí eso tiene una no sé tiene la unión de la pata con el muslo porque hay personas que lo hablan ya y se le quedó pero simplemente lo lo hablan lo hablan y le dejamos este pedacito aquí y que hacemos ahí tiene ahí se siente la unión de la pata con el muslo perfecto aquí está ahí está y separamos nuestra piel bueno la del pollo ok ahora para cortar la pierna separarlo nos guiamos siempre aquí vean le hacen así en el medio ahí está la unión y ahí está la grasita por la grasita que me guio yo ahí está la grasita en todo el centro listo el cuchillo debe pasar suavecito sin ningún tipo de problema miren fíjense vean poco a poco y ahí sin un solo corte perfecto buenísimo entonces ya tenemos ya la pierna y el encuentro el muslo y el contramuslo el alas como sabemos el alas tiene tres partes una que desechamos y dos que utilizamos bueno desechamos en otros lados ah bueno por lo menos acá en perú si van a hacer alitas bróster le dejan esa punta de alas bueno como les decía acá en perú esa punta de alas la mayoría de las veces se la dejan si van a hacer pollo bróster el pollito a la brasa que es un plato bandera de acá siempre tiene esa punta de alas pero nosotros normalmente se la desechamos entonces como se le desecha esa punta jose eso también tiene su coyuntura su cosita ahí aquí está la unión la unión buscamos y cortamos como te guía simplemente mira puedes hacer así medio corte esta buscamos la otra y aquí está este huesito blanco ok colocamos y hacemos un corte firme ya listo puedes darla así ahora entera o sea esa o la puedes picar también entera si la pieza para hacer como hicimos la alita bróster como la separa de ahí aquí está otra vez el huesito miren el huesito aquí lo sentimos por decir el codito el codito la parte del mar lo buscamos miren listo los huesos blancos ok tenemos entonces para sacar la chupeta te decía que no necesariamente tienen que tener la puntilla para los que no saben señores la puntilla es el cuchillito este pequeñito o sea si para las personas que están comenzando más fácil es hacerlo con ese tipo de cuchillitos no con un cuchillo de oficio para que se le haga más fácil para que se sientan más seguro pero no necesariamente con la práctica se puede hacer de una vez con el cuchillo grande entonces como como se haría ese corte que tienen que buscar siempre buscar aquí la parte de abajo del muslito y separando sí y separando vamos separando y van raspando vamos desnudando el huesito ok allí ya se ve el hueso por completo lo que queremos es encontrar el hueso ya aquí está ok una vez que ya tienes el hueso el hueso que haces simplemente con este dedito lo colocamos en el hueso y lo vamos a empujar hacia el hueso con el pulgar van presionando la carne y lo van empujando hacia adelante y con la mano simplemente terminan de mire lo agarro aquí y le vamos jalando aquí miren y ahí tenemos nuestra famosa chupeta ok eso con el muslito con el muslito y como harías con la otra parte que eso se verá que yo lo veo súper difícil voy a utilizar la puntilla ahí si recomiendas que utilicen la puntilla si porque ya aquí es como que muy grande el cuchillo y aquí tenemos dos huesitos ah tienes que eliminar un hueso claro vamos a eliminar un hueso ok entonces que hacemos cortamos la piel que vamos a hacer vamos a eliminar el hueso pequeño cortamos ahí y pero o sea no estás enseñando estás tapando ajá simplemente tenemos el hueso aquí agarrado y levantamos lo vas empujando si vamos aquí y le hacemos un leve giro ok y ahí aparece nuestro hueso con la mano si la necesidad está cortamos mucho con el cuchillo aquí vamos separando igual la carne del hueso como hicieron con el muslito lo vas raspando otra vez ese hueso como es más pequeño lo vas raspando poco a poco no lo que queremos es quitar o sea quitar la carne del hueso aquí adelante ok y igualmente volvemos otra vez con el dedo con el pulgar y volvemos a subir ok y separamos la carne la levantas y volvemos otra vez y listo y tenemos la chupeta del ala de arriba y el muslito y de la parte de abajo aquí está el huesito que iba con ella ok perfecto entonces así pueden aprovechar el ala perfecto entonces la otra ala simplemente le retiramos la punta y la dejamos ahí por si ok le retiran la punta y la dejamos ahí para la sopa una cosa así si claro porque ya explicaste entonces la pechuga ya están en dos puedes abrir una pechuga para que la gente vea como porque normalmente yo la dejo así así la pueden dejar para si la van a sancochar se abre y si por lo menos yo no quiero sancocharla sino que abre una para como que si la fuera a sancochar como la picamos siempre para allá ahí ya está listo ya está el medio ya listo y ahí está el corte como quien dice mariposa como si la van a poner a la plancha así también le hacen incisiones como como para ponerla a la plancha la podemos dejar así ok perfecto si simplemente la van a sancochar para hacer pollo enmechadito no le hacen eso así la llevan a la plancha y listo ok perfecto y entonces esta la puedes picar como que empieza para que la gente la aproveche como si iba a hacer un pollito guisado como cortarías esa pechuga simple y llanamente la corta le terminas de limpiar la cortas en dos y salen cuanto como tres partes de ahí o no como este es grande ajá una es que seria una entonces en ese momento le haces cortes firmes tienen que tener mucha seguridad para agarrar el cuchillo señores porque si no tienen seguridad vamos a tener problemas después entonces la culpa no va a ser de marga y de jose sino que ustedes no tienen cuidado y ahí esta ahí las piezas estan dios mio ya listo perfecto y esa ahí te sale en dos para arroz con pollo así perfecto ok jose entonces eh que fue lo que hiciste de allá para acá tenemos que pechuga ahí tenemos una pechuga lista para para utilizarla a la plancha a la plancha y en la parte de atrás tenemos pechuga troceada como para guisar para estofado esas cosas no ok tenemos las alitas las alas tienes un alas que solamente le retiraste la punta levanta para que la gente vea como para tu roster para también para tu estofado super y sacaste dos brocheticas dos chupetas de pollo con una ala ok tenemos también la parte de lo que es el muslo completo aquí está uno deshuesado no completo si este deshuesado este deshuesado y tiene la pierna y el encuentro y el encuentro ok y ya lo que tenemos acá es el pescuezo no el pescuezo las costillitas y la rabadilla o sea todos los huesitos que lo podemos aprovechar no podemos ir de este video sin saludar porque ustedes mandan su video su comentario acá abajo para que lo saluden sin saludarlo el saludo de este video hoy día es un saludo muy pero muy especial para ladies ebrac dios mío desde cartagena señores cartagena de india la ciudad bohemia la ciudad murallada la ciudad una de las ciudades más bellas de colombia me encanta me fascina su ciudad espero 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 volver pronto me encanta una de las ciudades más bonitas de colombia gracias gracias lady por tu por estar formar parte de esta comunidad y bueno bendiciones no solamente a la gente de cartagena sino bueno a toda colombia gracias colombia gracias por estar pendiente de nuestros videos por dar por darles like por comentar por suscríbanse señores ayúdennos a llegar a la meta suscríbanse pero el día que cuando decían suscribirse por favor suscríbanse y después no estén que me suscribo o no me suscribo porque algunas personas se suscriben y como que después hay para que entonces si de verdad les gusta nuestro contenido nuestro trabajo nuestros videos suscríbanse y si no bueno no hay ningún problema pueden ver el video y ya simplemente comparten le dan me gusta pero no se vayan sin darle me gusta sin compartir la receta es el único apoyo esto es gratis todo este conocimiento que están adquiriendo es gratis la única manera que nos pueden apoyar es dándole me gusta suscribiéndose comentando y también queremos darle un gran saludo a isaías ramírez isaías ramírez isaías está acá en el perú nos ve desde acá desde el perú un fuerte y caluroso abrazo para ti isaías entonces bueno señores compartan la receta bueno esta vez la técnica compartan nuestro video denme like comenten comenten todo lo que ustedes quieran si quieren que les despejemos alguna duda alguna lo que ustedes quieran comentar acá abajo esperamos sus comentarios y bueno señores hasta la próxima